porque por ejemplo mi hermana tenía su gusto raro pero luego es que yo yo es lo que les digo yo es lo que les digo de que de que de que la norma por ejemplo la norma yo le dije la norma va a terminar con un hombre igual las otras amigas de allá van todas van a terminar con hombres la mayoría es que todo es una etapa viejo que es de la experiencia es una expedición una peste que ha llegado que ya va a terminar un virus imagínense que ya ve que fuimos a ver la película aquella que quiera a la de la romántica y al final una una boda también pero yo siento que obviamente bueno todos sabemos y hasta creo que ella misma que no es correcto eso de verdad porque el hombre la quería salvar y todo eso hizo todo posible la hermana para el mercado para el mercado esto es jennifer que no cuenta de su vida jennifer hola el tomó la decisión de irse yo tampoco no era como que no te vayas vivía aquí o no aquí no vivíamos en santa dana ah ok entonces fue como que desde el momento en que él se fue yo siempre como una etapa bien depresiva no salía de mi casa en la casa donde yo vivía con él me había quedado enterrada aferrada que allí me iba a quedar todo el tiempo se rayaba pero la casa pero la casa era de aquí la agarró pues o sea que ya iban en serio ustedes bastante serio yo soy bien metida y porque no le hagas caso o no tiene que responder eso porque no sabe que fuego y no sabe que fue yo no le he preguntado a libania de mirar decime qué pasó exactamente porque dejaron se fue ya si vos querés contarlo dale o sea que vos tuviste acompañado más o menos el tiempo la pandemia después de la pandemia 2021 fue la pandemia la 2020 fue 2020 el 20 papá empezó el 19 pero la pandemia fue en marzo empezó a la que cerraron todo marzo el 2020 cerraron todos 13 nosotros íbamos para perú no 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 la cosa que eso fue un poco para buscar un mejor futuro para los dos supuestamente se fue para donde ah entonces se fue para allá oye no sabía por eso le pregunté yo que se fue de tu casa no se identificó yo le pregunté porque dijo que había ido se fue para allá entonces ah ok entonces cuando se fue fue como que ah me voy a quedar aquí en la casa pero 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 él entonces no es que vos estuviste de acuerdo que fuera o si pero por dentro no ajá porque estábamos como en la mejor etapa ajá acabar entonces o sea que vos estás igual que el ibáñez que si no hubiera ido ya estuvieran hasta con hijos y todo cuando ya están acompañados tal vez no lo piensan porque vaya mi prima por ejemplo conocer recién se acompañó ya no pensaba en un bebé todavía y luego ya resultó la parte cuando no está recién acompañado ni si piensa en comer va en comida no piensa uno esta dicha y hay más y no como pasamos al barriba pues si usted yo si pensaba en comer vaya entonces él se fue si yo osea que he comido comida y lo 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 logró llegar si llegó pero si a cuanto tiempo llegó casi a los dos meses y vos tenías quedabas en la casa y la idea era que él iba a estar pero no duré ni un mes en la casa antes que él llegara voy a estar bien regresado para acá no para acá donde mi abuela donde tu abuela ahí se empezó a estar si me viene para acá y ya pero cuantos años te acompañó pero al final quien decidió terminar con la relación vos o él fue como algo mutuo pero pero fue en eso por eso mismo de que ya no es lo mismo sin vos lo que pasa es que mucho me celaba quería la ubicación en tiempo real todo el tiempo no está bien ah pues vos quedaste traumada fíjate porque fíjate cuando le iba a decir que donde le iba a venir a recoger julio le digo yo mandame la ubicación para ver donde va a llegar julio y la ubicación en tiempo real me manda quedó ya directa entonces que solo ubicación en tiempo real pero igual va a sirve para más o menos ubicarse pero no es la ubicación en tiempo real que tiene que mandar el año pasado como todavía hablábamos pero así de como mami así me decía te amo pero o sea o sea un día estaba hablando pero el siguiente día vi un estado supuestamente no tenía nada ya me imagino y ya vi una foto de él con alguien entonces dije y por qué se admira pues y por qué se admira todas las mujeres son los mismos nomás escuchan algo así tenía que ser hombre tenía que no como que no hasta las mujeres son iguales esta dicha no le hablan de la traición de un hombre porque hay una de la cuerda pero ella ha quedado callada no ha hecho nada es que mire es que la tenés ahí sí me quedo callada porque así como él falló varias veces también fallé yo yo voy a tomar jugada yo se lo negaba hasta hoy que ya se fue ya no de eso eso era lo bueno de la chicle mira que ha dicho decía si yo te fui fiel y que pues le decía y vos también lo hacía yo también lo hacía no creo que era igual pero cuando es que hay mujeres que reconocen no yo tampoco soy fiel pero hay una que hay no yo sí soy fiel pero fíjense que a mí eso lo que me arde que yo no le pude hacer nada y solo aguanté y aguanté pues sí pero como si si yo lo hubiera hecho yo lo resté sabes cuál es el problema que con el siguiente que venga vos te vas a quitar lo que no pudiste hacer con el otro no es correcto tampoco no es correcto pero al final no lo pagan todos no lo pagan todos ajá ella también mire cree que va a ser fiel pero escúcheme lo que yo voy a decir es que no es correcto porque vaya sabes por qué no es correcto cama porque uno uno piensa que vaya pero ajá no estamos hablando de la fidelidad ahorita entonces que vivan los hombres que vivan los hombres que vivan los hombres que vivan los hombres entonces decidiste por pues si vaya a la distancia el tiempo no se miraba nada claro le viste eso entonces ya definitivamente que le va a hacer para que para que te haga realidad lo voy a hacer no sé yo es que no le gusta que ella me lleve no le gustaba mejor dicho que ella me llevara con hombres y yo mis relaciones casi que solo ando con hombres mi mamá es que estira porque yo quizás le digo voy con un hombre amigos hombres ajá solo con hombres me llevo casi pero no a la escuela no o sea tener amigos hombres ajá tengo más amigos hombres entonces me cela mucho de mi o sea yo les digo no voy a cambiar la amistad por un hombre y ahí te ama también encima parejo yo yo sí pero a mí me hicieron que le hable dejar de hablar a todo y ahora no tengo marido ni tengo amigos que la mala amiga ya el y y y y vaya y y y y hay que estar en el mundo, que le va a tomar un tiempo barbaridad ya cuando termine con el y le intenté hablar a el el no me quería hablar hasta que quien el, quien el? mi mejor amigo ah ok cuando yo le intenté hablar el no me contestaba los mensajes no me contestaba las llamadas nada hasta que un día me citó y me dijo quiero hablar con vos y ella me dijo vamos a seguir la amistad pero no lo vuelvas a hacer porque yo aquí he estado todo el tiempo porque es que es mi consuelo todas las veces que yo chillaba por esas cosas que es que es que es que es una cosa que me vale es una cosa bonita para él a mi me pasó de eso o sea yo acepto todo lo bueno porque yo aprendí un montón de cosas hacer más responsables fui mamá sin tener hijos ah ya tenía hijos él no eran hermanitos en la casa donde vivía si yo me había hecho cargo de yo me salí de trabajar para cuidar a los niños o sea que vos ya estás lista para ser una mujer de hogar ya estás entrenada ¿se habían pensado en formales? o sea que si ya estás entrenada previamente para ser mamá para ser mujer de hogar o sea vos hacías todo lo de la hogar ahí normal como cualquier compañía ya puedes cambiar a un niño ah eso sí desde antes porque como ah por los hermanitos no 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 mis hermanos casi no no mi abuela como tuvo a las niñas no ah es cierto si tuvo después de vos yo les llamaba ajá no Gracias.